Mírame Y tu mirada me envuelve Y me vuelvo a perder Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando siento enloquecer Mírame De vez en cuando sueño con alguna locura Y no quiero despertar Mírame De vez en cuando miento Cuando buscas mis ojos Y preguntas cómo están Mírame